UGT ha organizado una jornada para reflexionar y debatir sobre el modelo industrial de nuestro país, un encuentro que ha sido inaugurado por el presidente de la Junta de Castilla y León. Juan Vicente Herrera ha recordado que la industria contribuye a la creación de un empleo estable y de calidad. En Castilla y León se han recuperado en los últimos tres años casi 23.000 empleos en este sector. La industria es sin duda alguna el sector que más solidez proporciona al conjunto de la economía. Así lo han demostrado los territorios más industrializados al ofrecer una mayor resistencia frente a la crisis. La industria ejerce al mismo tiempo un potente efecto arrastre de los demás sectores, tanto por la actividad complementaria y de servicios que produce, como por los empleos directos e indirectos que genera. La industria impulsa la innovación y la productividad generando ciertamente un valor añadido superior al del conjunto y al del resto de la economía. La industria favorece la internacionalización y la apertura de la economía al aportar el mayor porcentaje de los bienes y de los servicios que son objeto del comercio exterior o al lograr atraer el mayor volumen de las inversiones externas. En fin, y esto es fundamental, la industria contribuye a la creación de empleo más estable, de mayor calidad. Pensemos, ocho de cada diez contratos del sector industrial son contratos indefinidos y además con salarios por encima de la media. Exige también una mayor cualificación inicial y desde luego una formación permanente de los trabajadores industriales. Y por último, y esto es importante, en un territorio ancho y largo como el nuestro, la industria es un poderoso elemento de cohesión territorial y social. En nuestra comunidad la industria representa el 21% del PIB, situando a Castilla y León en la quinta posición por peso industrial en nuestro país, con 11.450 empresas industriales. Además, el sector industrial da trabajo a más de 163.000 personas. Gracias por ver el video. Gracias para ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.